Quiero emborrachar en mi corazón para borrar un loco amor que más que amor es un sufrir y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos de los besos de otras bocas Si tu amor fue al fulgote de un día porque causa siempre vía esta fuerte ocupación Si tu amor fue al fulgote de un día porque causa siempre vía esta fuerte ocupación ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Voy a ver! ¡Laya, laya! ¡Voy a ver! 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 ¡Voy a ver!